Fernando José Ferrosquilla Romero Fernando, ¿por qué te interesó la prepa militarizada? Porque es una manera de concluir mis estudios y es gratis y pues para estar más preparado y tener valores y formar parte de alguna dependencia de gobierno como la marina o de fuerzas aéreas Oye, pese a la inseguridad que ahora vivimos en el país aún así te llama la atención precisamente formar parte de las filas que combatan la inseguridad Por eso mismo, porque si hay mucha inseguridad y el gobierno necesita más personas capacitadas para enfrentar a todo ese tipo de personas Por supuesto que en los tiempos que estamos viendo es importante estar más informados sobre este tipo de carreras en la cual es muy benéfico para los chicos que van a estudiar Claro, les comentaron el programa, los estudios Sí, 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 todo está muy claro pienso yo que es algo, lo vuelvo a repetir, algo diferente a las prepas que existen y pues ahorita lo que falta nada más es que un muchacho le ponga ganas y salga adelante, apruebe los exámenes Los exámenes Los exámenes, sí, y seguir adelante pero sí está muy interesante todo el programa La cercanía de la prepa está en la 10 de mayo, ¿les queda...? Sí, pues lo que nos vivimos para ese punto cerca de la 10 de mayo no en la 10 de mayo, pero sí estamos cerca de la 10 de mayo así no, no habrá problema por ese caso Ok